Para que hoy día te cerruches, ¿no? Para que hoy día te cerruches, ¿no? Para que hoy día te cerruches, ¿no? ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Échale, Alicia! ¡Tus canciones, Alicia! Para toda la familia En el corazón del pueblo pelado Que se tiene hoy acompañándome con 12 años Desde el Cusco La gente del Cusco Acomayo Que no pasamos el jardín de la cerveza Aquita, Chiquita, Iguacurico, Siate Cagipu, Cupi, We, Chucurondi Por las Pú Aquita, Chiquita, Iguacurico, Siate Cagipu, Cupi, We, Chucurondi Por las Pú Mamita, Iquimás, Comí Guarondi Aquita, Iquimás, Comí Guarondi Por las Pú Mamita, Iquimás, Comí Guarondi A tus llaguitas, caminaras y por las pulgas A tus hermanos se invitando Cuántas cervezas siempre gastando por las pulgas A tus hermanos se invitando Cuántas cervezas siempre gastando por las pulgas Y cantaría a tu mamita, a Polichela A tus hermanos por las pulgas Y cantaría a tu mamita, a Polichela A tus hermanos por las pulgas Así, así, Leóncio Calderón Unita más, otra ita más, eso Una vueltecita, señores, inocencia, ayer César León, eso Llega la bandilla de Huancayo La señora Nelly ¿Dónde está? Ahora y ya Así es mi vida, así es mi suerte Cuando hay llorando, donde estoy grito Por las cúmuras Lobita Así es mi vida, así es mi suerte Cuando hay llorando, donde estoy grito Por las cúmuras Por tu cariño, por tu cariño, todo hay perdido Ahora te encuentro arruinada por las pulgas Por tu cariño, todo hay perdido Ahora te encuentro arruinada por las pulgas Cerveza, cerveza, que me traigas más cerveza para curar la cabeza Javier Ventura Javier Ventura Cerveza, cerveza Que me traigas más cerveza para curar la cabeza Y las cúmuras arriba Levanta la cerveza arriba Salud, salud, salud para Alicia Arriba la chelita, salud, salud ¿Dónde están los cerveceros? Hoy día lo venimos, lo tomamos Cerveza, cerveza, que me traigas más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, que me traigas más cerveza para curar la cabeza Alberto Barrias, nos vamos a Ayacucho Sombrero es el caballero Para ti mi hermano, no llores, el amor es así Todo el mundo se atreve a un enamorado por eso que yo vi Como no me asumiro yo y otras que yo vi Todo el mundo se atreve a un enamorado por eso que yo vi Como no me asumiro yo y otras que yo vi Tú sí, Jaime, tú sí Al fin, el mundo se acabará, al fin, el mundo se morirá La mala huella de tu amor, que es ahorita que yo vi Échale, toqueito Salud, eso Salud, eso Salud, adicina, salud a adicina, toca esa copita A ver, a ver Salud Échale así Échale pa' adentro Con cariño Jerónimo, Soria, nos vamos por Quillabamba, Maranurra Por todo el tiempo te entregué la llave de mi corazón Quiero que me lo devuelvas porque mañana Por todo el tiempo te entregué la llave de mi corazón Quiero que me lo devuelvas porque mañana Yo tome las esperanzas de que no nos asusten Tú mismo tienes la culpa de haberme hecho la presión Díselo, díselo Yo tome las esperanzas de que no nos asusten Tú mismo tienes la culpa de haberme hecho la presión Y la mano se arriba Levante la mano se arriba Arriba la cervecita ¿Dónde están los cusqueños? Levante la mano se arriba el cusco La gente linda Que está presente hoy día Esa Para todas las señas Y tú Y por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con este amor Trata conmigo, trata con otra Esa es la pica que me mata a mí ¡Échale, hermano! Ay, por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con este amor Trata conmigo, trata con otra Esa es la pica que me mata a mí Y éxica Mendoza Darío Pumba Eso Y nos vamos bailando por Huancano ¡Ey, ey! Juventud Coyacha de Santa Comaia Se van, se van a juventud Tesoro mío Unita más, unita más Unita más O se cansaron ¿Dónde están las mujeres? Y levante la mano a la soltera Corpo soltero ¿Por qué no descansas? Noche a la noche Pasas mal la noche Ese cuerpo mal agradecido Noche a la noche Pasa mal la noche ¡Eso! Y noche Pasa mal la noche Corpo soltero ¿Por qué no descansas? Noche a la noche Pasa mal la noche Ese cuerpo mal agradecido Día y noche Pasa mal la noche Noche a la noche Pasa mal la noche Pedro Cuatrocinio Alex Elia Sarsoria Cuerpo soltero Trabajas de día De noche De amanecida ¿Qué tal cuerpo mal agradecido? ¡Eso! Cuerpo soltero ¿Por qué no descansas? Noche a la noche Pasas mal la noche Ese cuerpo mal agradecido Noche a la noche Pasa mal la noche Día y noche Pasa mal la noche ¿Por qué no descansas? A mí se va mal De la llanta Soy maita con la Chote y muñece Seguirá en la taca Y noche a la noche Soy maita con la Chote y muñece Maita con la Chote y muñece ¡ZAPATEA! ¡Esa! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡El cumpleaños de la mamá! Leonardo Toroveo Purita Tomaya ¡Esa! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Se vueltecita! Son de chabón a la sol, que en la huichan a guardas son ¡Ey! Son de chabón a la sol, que en la huichan a guardas son Son de chabón a la sol, que en la huichan a guardas son ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Ese es el amor y el cariño jusqueño! ¡Vamos todos los jusqueños! Para la señora María, la familia Huemán ¡Échale bomba! Para Pomán La familia de Pomán ¡Eso! Ay Dios mío, perdónanos En una cantina yo te conocí En una cantina yo te conocí Tomando cerveza yo te conocí Tomando pescita yo te conocí ¡Salud mi amor! En una pescita yo te conocí ¡Ey! En una pescita yo te conocí ¡Sí! Tomando cerveza yo te conocí Tomando pescita yo te conocí ¿Dónde están los cerveceros? ¡Salud por ellos muchachos! ¡En una cantina yo te conocí! ¡Cierra con perrito! ¡Cuidado! ¡Cuidado a las mujeres hermosas! ¡Cuidado ese amor que tienes ahí! ¡Trajeron lo que me gusta! ¡No busques algo nuevo! ¡Eso no funciona! ¡Señor cantinero, tráigame tu cerveza! ¡Cholo! ¡Señor cantinero, tráigame tu cerveza! ¡Ay! ¡Que no es por no echarme hasta dormir! ¡Ay Dios mío! ¡Que no es por no echarme hasta dormir! ¡Cholín, detiene tu jefa! ¡Totala, señor cantinero, tráigame tu cerveza! ¡Totala, señor cantinero, tráigame tu cerveza! ¡El vino es peruano! ¡Para disfrútalo con nuestro saldín! ¡Para disfrútalo con nuestro saldín! ¡Radio triple A! ¡Urubamba, Quillabamba, Cusco! ¡Eso es la Sarsoria! ¡Eso! ¡Javier Ventura! ¡Ventura Producciones! ¡Cerveza para tomar, regan chelitas! ¡Para brindar, la vida es hecha! ¡Para gozar, si no es hoy día! ¡Cuando hace! ¡Que dicen las mujeres! ¡Cerveza para tomar, regan chelitas! ¡Para brindar, la vida es hecha! ¡Para gozar, si no es hoy día! ¡Cuando hace! ¡Y los hombres! ¡Eso! ¡Muchachos, para aquí es la vida! ¡La vida es para disfrutar! ¡Ahora o nunca! ¡Para tomar, regan chelitas! ¡Sonidos! ¡Eso! ¡Sonidos aventura! ¡Vamos, vamos! ¡Ven el patrocinio! ¡Y la cerveza! ¡Vamos! ¡Esa picadita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La trinche! ¡Vaya Salsoria! ¡Y dónde están las solteras! ¡A ver, a ver, chelón! ¡Vaya Salsoria! ¡Vaya Salsoria! ¡Vaya Salsoria! ¡Vaya Salsoria! ¡Y los solteros! ¡Dale! 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 ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Una voltecita! ¡Medio verde de la cintura para abajo! ¡Eso! ¡No, no Liz! ¡Está madurando, Lesslie! ¡Ahora sí que venga la bailarina! ¡Está madurando, Lesslie! ¡Que venga Cris! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mi yusta! Y Martín Sabalú Ya encontró su cajita de pandora Que escondió temprano Juanita Aroní O sea, su huesito Eso te goza Eso te goza Ya te lo dije Sacude, sacude, sacude el amor No, todos los tragos de Alicia Vienen ahora decorados Vienen decorados Por si en casa un poco de alfa alfa Alicia es de pisco peruano ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Solteritas 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 ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? La gente linda de Acomayo Cholito, gánale Saca la cara por los hombres Esa ñusta Y Anojala Y Anojala Esa es la alegría de la mujer cusqueña Ese es el sentimiento del hombre cusqueño La alegría Como tú, pajamaru Quiere que lo jale Ni en la cuarta parte de él Y si quiere su El muslo de su dedo Señoras y señores Una enorme alegría Celebrar con ustedes los doce años de Alicia de Acomayo Alicia Yo no sé por qué El público Tanto baila Tanto goza Mira que hasta me han enviado Un rico cóctel Decorado con su hierba Hierba mate Se llama en Argentina Acá se llama hierba coca Salud con ustedes chicos Salud muchachos de Quillabamba Donde está la gente de Quillabamba A ver